En la patria yo soy un soldado, que a la lucha ha fallado la presa, en las grandes ciudades y en los campos, de la una a la otra frontera, en la patria yo soy un soldado, que tremora el cuerpo a funcionar, y que lleva el mensaje al noble y puro, de la seguridad social. La visión que reposita en mi mano, yo la acepto con honor que me he brillado, orgulloso yo soy de mi suerte, por haber merecido el destino, por hacer mucho más grande y más fuerte, ante el pueblo que miro. Sindicato que busca un ideal, que pesa los soldados, cantidores, que no curan salud ni bienestar, a los trabajadores. Sindicato que alcanza un ideal, otros reinos al lado en tu anhelo, en la patria yo soy un soldado, que a la lucha ha fallado la presa, en las grandes ciudades y en los campos, de la una a la otra frontera, de la patria yo soy un soldado, que tremora el cuerpo a funcionar, y que lleva el mensaje al noble y puro, de la seguridad social. ¡Vamos al ritmo eterno, que la sepa que está bien que no vayas, ¡Viva el vientre en su centro hasta la tierra, al solor o brudir del cañón! ¡Viva el vientre en su centro hasta la tierra, al solor o brudir del cañón! ¡Siño, patria, tus sienes de oliva, de la paz, de la sangre divina, ¡Que en el cielo, tu hermano destino, por el miedo de Dios es sufrir! ¡Más que os haré un extraño enemigo, profanar con sus plantas su sueño, y en su patria que diga en el cielo, un soldado y cada hijo creyó! ¡Viva el vientre en su centro hasta la tierra, al solor o brudir del cañón! ¡Viva el vientre en su centro hasta la tierra, al solor o brudir del cañón! ¡Viva el vientre en su centro hasta la tierra, al solor o brudir del cañón!